Se usa la V con los verbos vivir, servir y hervir. Todo lo que termina en boro o bora, omnívoro, herbívoro, lleva V. En ave, pero dime una palabra que termina en ave. Ave. ¿Su ave? Ave. Avo, aba. Eslavo. No, eslavo es que es de los países como Eslovenia. Los países que hay de manera de dozo son los países eslavos. Yugoslavo, Ibo, Iba, Deportivo, pero ahí no es por eso. Luego dice que llevan V, el pretérito perfecto, simple, de andar, estar y tener. Anduve, estuve y tuve. Luego cuando van juntas, la B con la V, la D con la V y la N con la V. Es obvio. Advenedizo. ¿Sabéis lo que es advenedizo? Yo tampoco, buscarlo. Y aquí pone enviar. Pero también podéis hacer anverso. Y luego las palabras que empiezan por vice. Que es vicepresidente, vicedecano, vicedirector, etc. Venga, raíces de números con decimales. ¿De qué? ¿Ya empezó con la recta y eso, no? ¿Sólo eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo se puede? ¡Gracias!